Se estima que en todo el mundo hay 402.933 hoteles, de los cuales están registrados, claro. Y de esos 402.933 hemos tenido que elegir probablemente el hotel más claustrofóbico y pequeño de todo el mundo. Espera, espera, espera. ¿No lo conocías? Os presentamos el Hotel Cápsula. Pequeños habitáculos que solamente están diseñados para dormir. Hemos llegado a la ciudad de Male. Caos, ruido, motos por doquier... No tiene absolutamente nada que ver con las Maldivas que hemos conocido recientemente. Y hoy, Yahya y yo hemos venido para pasar una experiencia única que yo llevaba tiempo queriendo hacer, y es dormir en una cápsula. Tengo curiosidad de cómo se vive en esa diminuta habitación. Estamos hablando de una dimensión de 3 metros cuadrados. Es decir, no te puedes poner de pie, no puedes hacer nada, simplemente tumbarte. Así que aquí, dentro de la alborotada ciudad de Male, dentro del ruido, de los pitidos, de las motos, de los coches... Y del caos de la gran ciudad, hemos decidido venir a descansar en el Hotel Cápsula y ver qué se siente al dormir en una diminuta habitación. ¿Cuántos ruidos tenemos? Tenemos 6 ruidos. 6 cápsulas. Entonces, no soy claustrofóbica, pero siento que esto es muy... No sé, es mi primera vez, no sé qué esperar de esto. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a probar. Siendo algo claustrofóbica y al tender agobiarme muy deprisa, no sé muy bien cómo voy a superar esta experiencia que, para muchos, puede ser un tanto traumática al dormir en un espacio tan reducido. Esperemos que esta experiencia salga bien. Es cómodo, no es el mejor colchón en el que he estado sentada, pero es cómodo. ¿No parece como esos sitios que vas a cerrar Yosuba? Sí, sí, totalmente, es verdad. Pero no es tan claustrofóbico. Yo me esperaba que fuera más estrecho y que no tuviera tanto espacio para moverme. Y se puede dormir muy bien. Esta es la cama individual, porque aquí no cabemos los dos, pero es cómodo. Aquí tenemos un espejo por si nos queremos ver la cara y ver lo guapos que somos. Aquí tenemos una pequeña caja fuerte por si quieres guardar dinero o algo privado. Aquí tenemos un baño compartido. Aquí está la ducha, ahora os la voy a enseñar. Está bastante limpio, huele muy bien. Aquí te puedes duchar perfectamente. El primer hotel de esta clase fue el Capsule in Osaka, diseñado por Kisho Kurokawa y localizado en el distrito de Humeda, Osaka. Se abrió al público el 1 de febrero de 1979, siendo su tarifa inicial de 1.600 yenes, es decir, de 11,24 euros la noche. Este espacio es para un solo huésped, 100% individual, y reducido hasta un bloque modular hecho de plástico o de fibra de vidrio, de apenas 2 metros de longitud, y un metro de alto y un metro y 25 centímetros de ancho. Supuestamente habilitado como espacio suficiente para poder dormir. Una toalla limpia. De esta forma podemos estar en nuestra privacidad absoluta. Esto no es un hotel, esto no es un lugar donde poder entrar y salir cada dos por tres. Normalmente esto es una zona para dormir. De hecho, el hotel se llama Nap, que significa siesta en inglés, y me ha parecido muy curioso. Yo pensaba que esto simplemente estaba en Japón, pero ¡guau! ¡Increíble! Aquí se puede leer no eating, no smoking, está totalmente prohibido comer y fumar. Entiendo que sea para poder mantener la zona limpia y bien cuidada, porque no vas a venir a liarte aquí a comer y a fumar en una zona de descanso. Esto es para encender y apagar la luz. Si le doy aquí, se apaga la luz y nos quedamos totalmente a oscuras. Y si le doy, pues volvemos a tener luz. Pero esta vez una luz más tenue. Se puede elegir si quieres una backlight. Se puede elegir esta luz, que es la del espejo, o apagarla y mantener simplemente la luz de la habitación, que es así como una luz tipo LED. Y esto es bastante interesante. Aquí podemos elegir si queremos un reading light. Es este foco de aquí que ilumina la parte donde está la cama. Y luego está el otro reading light, que lo encendemos. Y se enciende el otro foco. Y ya tendríamos dos focos para leer hasta que nos aburramos. Luego, si te apetece tener aire acondicionado, lo dejas encendido. Si no, se puede apagar. Volvemos a encender el aire y esto sirve para bloquear la puerta. Aquí tienes la opción de cargar tu teléfono, tablet o lo que sea por USB. Meter tus cascos, tus auriculares y escuchar la radio. Y aquí tenemos donde poder meter el enchufe. Aquí podemos colocar el cargador de nuestro ordenador, de nuestro teléfono, de la cámara, de lo que os haga falta. Vaya, es muy práctico tenerla al lado de la cama, es idea. Y aquí tenemos una mini cajita fuerte para poder guardar tus pertenencias mientras duermes. Que ahora mismo la única pertenencia que tengo es esta cámara, que es lo más importante para mí ahora mismo. Aquí tenemos como si fuera una especie de encimera. Como una mesita de noche, vaya, en la que podemos colocar nuestro teléfono, nuestra botellita de agua. Bueno, ese ha sido el room tour, la verdad es que estoy muy cómoda, es genial. No puedo rezar aquí, obviamente tengo que rezar fuera. Fuera es una zona común y hay cámaras, así que no puedo estar sin el gel de ahí fuera. Estoy agotada, de verdad. Y esta cama es cómoda. Voy a ir ahora a molestar a Yahya porque está en la litera de abajo. Yo me he subido a la de arriba y la verdad es que estoy muy, muy, muy a gusto. No me esperaba que fuera tan de relax. Aquí mismo cabe mi mochila, que pollo, que mido 1,68 m. Está genial. Son 3 m2, pero es que está genial. Es que me siento como en mi casa. De verdad es muy cómodo. Buenos días. Recién despiertos, recién fresh. 8 de la mañana, tenemos un vuelo en 3 horas. Evidentemente, para los que os cuestionáis si he dormido o vestida, claro que no. Este pequeño habitáculo favorece la intimidad y privacidad al 100%. Se puede cerrar la puerta, es bastante aislante. Si os preocupaba escuchar los tranquilos de los compañeros de las otras habitaciones, es muy buen material, aunque sea plástico, no se pasa nada de calor. De hecho, hace más frío fuera de la habitación por el aire acondicionado, pero aquí hace calor y puedes medir la temperatura con este botoncito que os he enseñado ayer. Si quieres frío o calor. Y pues la gente que decía que puede que esto sea claustrofóbico, puede que esto te dé un poquito de sensación de agobio, sinceramente no he sentido nada. Y aquí acaba nuestra aventura por Maldivas. Ha sido sin duda un gran descubrimiento y la experiencia durmiendo en un hotel cápsula ha sido muy gratificante. Comentadme si vosotros también os animaríais a probar dormir en este hotel y qué pensáis sobre la experiencia. Desde luego que para mí no ha sido para nada claustrofóbica ni traumática, así que repetiría sin lugar a dudas. Nos vemos en el próximo vlog de Omaheven. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Omaheven. ¡Hasta pronto!